¡Hola, queridos gatitos! ¡Mirad con quién estoy hoy! ¡Woo! ¡Kigui azul! Y vamos a hacer un tag, que es, yo mato, yo me follo y yo me... ¡Hostia, qué estaba haciendo! Vamos a empezar, su canal lo tenéis en la descripción de todas sus redes sociales, así que aquí abajo está todo. ¿Por qué tienes que empezar tú? ¿Lo de las damas primero? ¡No! Perdón, perdón, comienzan las damas primero. Muy bien. Vamos a ir, veamos, ¿eh? ¡Yuya! Voy, yo, 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 me pone la cosa ya. ¡Yuya! ¿Me la quedo? ¡Sami Bunny! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Giorgio! O sea, a mi Bunny no la voy a matar, pero ¿por qué no? O sea, no, me niega. ¿Y a Yuya cómo mato a Yuya? ¿Y a Giorgio? No sé, puedes tener alguna experiencia lésbica con... con Sammy Bunny, ¿no? ¡Sammy Bunny! ¡Aquí tienes un ligue! ¡Yuuu! Aunque suene ilógico, lo siento, Giorgio, pero te mato, lo siento. O sea, no podría estar casada con alguien que es mi jefe. Sería como muy extraño, la gente pensaría muy raro. Ah, sí, que me casaría con Yuya. ¡Yi Bunny! Espero... ¡Uuuu! Te toca sufrir. Los papelitos al bolsillo, para no contaminar. ¡Es ti! ¿Por qué te ha tocado? ¡Kiko Rivera! ¡No! ¿No tengo Kiko Rivera? ¡Qué asco! ¡Wispicho! El mío estaba difícil, pero el tuyo, portera. La situación que tengo ahora mismo... ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Me alegro! ¡Hostia! ¡Me tiro a Stick! ¡No te vayas a casar con Kiko Rivera! ¡Es que no puedo casarle con él! ¡Me caso con Wismichu! Lo siento mucho, Mía. Sé que estáis juntos, pero... Como lo perderás, no me puedo casar con Kiko Rivera. Así que... ¡Mato a Kiko Rivera! ¡Me caso con Wismichu! Y me voy a Stick. A ver, papelitos al bolsillo. Papelitos al bolsillo. ¡Malu, sé que estás por aquí! ¡Lo sé! ¡Moli, Moli! ¡No entiendo mi letra! ¡Lala, Lali! ¡Y no me llaman! ¡Venga, vamos allá! Tengo un problema. Es que las tres son adorables. Voy a matar a Holly Molly, pero por el simple hecho, no porque la odie. Porque es quizás con la que menos... ¡Apégote! Lala me da como mucha ternurita, así que... ¡Me caso con Lala! Inés, también te espero. Ahora te van a tocar a ti todo en los hombres. ¡Indirectas! ¡Justin Miguel! A la piña. A la piña. Debajo del mar. ¡Vamos a ver, Pablo! ¡Con Pablo Jaramillo! ¡Con Pablo Jaramillo! A ver, a ver, a ver. ¿Puedes dejarme algún hombre? ¡Por favor! A ver, ¿qué problema tienes tú con dejarme algún hombre? No lo sé. Es el destino, yo creo, ¿no? O sea, mi destino es irme con una mujer. Vale. No, tío. Me estás vacilando. El baile de Lauro. Es el destino. Es el destino. Es el destino. Es que no puedo matar a Juan Pablo Jaramillo. ¡No! ¡No lo mates! ¡Si tus kiwis ven esto! ¡No lo mates! ¡Hostia, tío! No lo mates. ¡Mata a Justin! Me tiro a Juan Pablo Jaramillo. Y ya estoy viendo, lo siento, pero... Me caso con Auronplay. PewDiePie. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Abelita! ¡Ay, ay, ay! A ver, el tercero. Fernanfloo. ¡Menga, Alba! ¡Menga, Alba! ¿Le voy a Fernanfloo? Pero es adorable, o sea... Es adorable. Me parece como súper achuchable, así como... Pero no sé si sería capaz de convivir con PewDiePie. ¿No? No sé por qué. No... No. Adelita, lo siento, pero te mato. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No! ¡No! Me en casa con Fernanfloo. Y Pew, pues... Espero... Ya sabes. Somos un montón de chicas, tranquilo. No te preocupes. ¿Ró en la red? Bueno... Es adorable. ¡Oh! ¡Ah! ¡El Ro, Dios! ¡Qué guay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es súper feliz! ¡Te ha tocado a dar las reviews! ¡Ja, ja, ja!